Así es, Luis, hasta este lugar de la zona 18, el extremo de buses de la colonia Maya, nos hemos trasladado con el equipo de la unidad móvil de Noticiete. En este lugar se desató una nutrida balacera que dejó a una persona fallecida y dos heridas. Esta noche me acompaña el oficial William González, portavoz de los bomberos voluntarios. Oficial, buenas noches, bienvenido a Noticiete. Por favor, denos detalle de lo que pasó en este lugar. Sí, buenas noches. Aquí fueron enviados bomberos voluntarios de la 117 compañía, también de la 50, quienes prestaron atención prehospitalaria a Maynor Eric Leiva, de 57 años de edad, y Jeffrey Robles Foronda Jiménez, de 20. Ellos fueron auxiliados acá y trasladados a la sala de urgencias del Hospital General San Juan de Dios. Lamentablemente en el lugar queda el cuerpo sin vida de Rolando Cristóbal Oliva, de 24 años. Gracias, oficial, por el detalle de esta información, amigos televidentes. Ahí tenemos en pantalla esta lamentable escena. Se confirma, Luis, que estas tres personas laboraban como taxistas y hasta este lugar vinieron sicarios que cobardemente les dispararon hasta cegar la vida de uno de ellos y dejar malheridos a las otras dos personas que fueron llevados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Como ustedes observan en estos momentos, pues ya está llegando la unidad del Ministerio Público, quienes vienen a recolectar las evidencias y, por supuesto, la presencia de la Policía Nacional Civil en este lugar. En tanto, podemos observar que muchas personas se encuentran viendo esta escena del crimen a esta hora de la noche. Llama mucho la atención que incluso niños están acá presenciando este lamentable acto de violencia. Al momento, Luis, el reporte que tenemos desde la Colonia Maya, en la zona 18, con imágenes de Melvin García. Reporta José Martínez. Regresamos a Estudios Centrales de Noticiete. José, ¿Bajo qué condiciones fueron trasladados estas personas heridas al centro asistencial? ¿Se tiene algún reporte preliminar? Así es, Luis. Déjame comentarte que, según el reporte de William González, portavoz de los bomberos voluntarios, las dos personas que fueron llevadas al centro asistencial iban estables. Sin embargo, pues ya en estos momentos se están siendo atendidas por los médicos de turno en este centro hospitalario. que únicamente las heridas fueron mortales para esta persona, que ya nada pudieron hacer los socorristas por salvar su vida. Gracias, José Martínez, por esta información que nos llega de última hora a través de la unidad móvil. En cualquier momento tendremos cualquier detalle que pueda producirse.